Mariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Hola, buen día Hoy les voy a hablar de la película dirigida por Andrea Arnold Que lleva por nombre American Honey, miel americana Estoy aquí en la facultad de Derecho de la Universidad Nicolaita Aquí en Morelia Es un día después de las elecciones Y decidí hablar hoy, un día después de las elecciones En Estados Unidos de esta película Porque es una película que se filmó Durante 56 días en un viaje De coche En la América, en los Estados Unidos profundo En la América profunda La América rural, la América miserable Es una oportunidad de negociación Es una oportunidad de negociación Es una oportunidad de negociación Vamos de puerta a puerta Vendemos magazines Exploramos la América Partimos Ven con nosotros En Oklahoma En Kansas City Todo el famoso sur y midwest de los Estados Unidos Esta película Estelarizada por Shia LaBeouf LaBeouf No sé cómo se pronuncie Y la revelación Sasha Lane ¿Tienes a alguien que te va a perder? No, ¿verdad? Ok, bien Estás contratada Miren qué bonito aquí La calzada de San Antonio Fray Antonio Bueno, la calzada de aquí Que lleva a las Tarascas En fin Sasha Lane Es una actriz Sin igual ¿Dónde vas? Para hacer dinero ¡Hop in! 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 Sasha Lane Es una gran revelación Es Una de las razones Por las cuales Esta película Funciona Y bueno Andrea Arnold Todas las películas Que ha dirigido Fish Tank Cumbres Borrascosas Y Camino Rojo Todas ganadoras Del premio de jurado El Can Siempre ha ganado Empezó a los 10 años Escribiendo Historias oscuras Y creo que De todas las películas Que ha hecho Esta Es bastante oscura Pero es Una Alegoría fantástica Sobre La madurez Y el abandono El perdón Que debemos tener Sobre todos A nosotros mismos La trama Es básicamente Una chica De un pueblo muy pobre En Estados Unidos Que Sufre Pues mucho Abuso Y abandono De sus padres Y conoce A un chico Shia Leboff Que La invita a trabajar A vender revistas Así conoce Un grupo de gente De muchachos Dirigidos Por un adolescente Ricachona Aparentemente Esta Este personaje Rayleigh Cog Que vemos En un momento Muy sexy Con su traje De bandera confederada Pues es quien Dirige toda esta Operación Financiera Venden revistas A cambio de dinero En una era En que nadie lee Y mucho menos Papel Es una película Con una narrativa Muy sencilla Suelta Podría decir que es un estudio Sobre la pobreza Que es una historia De amor Que es una historia De madurez De abandono Creo Yo opto más Por esto último Es lo que me queda Más claro De esta gran película Una hermosa Si bien Dura Experiencia De madurez Porque nuestro personaje Cree Que el mundo Allá afuera Es mejor En la pobreza En la que ella vive Se va dando cuenta Que las cosas No son Como ella piensa Que son Piensa que el mundo Es más honesto Que a través de la honestidad Va a lograr un mundo mejor Y eso no es del todo cierto Quiere vender revistas Siendo honesta No engañando a la gente Y como el personaje Shia Leboff Le enseña Que debe de engañar A la gente Para vender revistas Ella se da cuenta Que funciona Hasta cierto punto Que hasta cierto punto Ella puede lograr Que otras personas Se interesen En su producto Cuando en realidad En lo que están interesados Es en ella Sobre todo los hombres En el físico de ella Y ella No puede evitar Más que Perderse En esa En ese halago Es una gran película Tienen que verla No quiero arruinarles No quiero spoileárselas Pero básicamente Es Un relato De madurez De una mujer Que descubre El amor Pero sobre todo El amor Hacia ella misma Que para amar A otra persona Debe saber Perdonarse Que para poder Encontrar La verdadera Honestidad Del mundo La 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 verdadera Esencia Del mundo Cómo vivir En el mundo Debe de encontrarlo Al interior De ella Dentro de ella Y eso Es lo que La va a hacer Madurar Como persona Como mujer Es un drama Existencialista Es una road movie Nuestro personaje Va de A A B Pero no es muy claro Hacia dónde va No es muy claro Tampoco Hacia dónde A dónde Llegamos Al final De esta película Son 163 Minutos De película Y al final No es muy claro A dónde llegamos Pero es claro Que el personaje Llegó a algún lado En un mundo Desolado Encontró el amor En un lugar Desesperanzado Y es el amor Hacia ella misma Saber convivir Con un mundo Banal Con un mundo Complejo Lleno de significados Ocultos Se vuelve una diosa En un mundo Donde parece que Los dioses Nos han abandonado En esta película De Andrea Arnold Ella termina Volviéndose una especie De musa Una especie De ninfa Star Es su nombre Que interpreta Sasha Lane Una chica Que encontraron En la playa Springbreakeando Sus vacaciones Borracha Andrea Arnold Así la encontró Y toda su película Toda esta película Está filmada Con actores No profesionales En 56 días El único Es Shia LaBeouf Una gran actuación De Shia LaBeouf La mejor La mejor Que ha hecho Una gran película También aparece La artista Ariel Holmes En fin Es una gran Gran película ¿Scared? Bang Quisiera hablar Un poco también Sobre Fichtan 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 Para mí La primera película Que vi De Andrea Arnold Y es una película Donde habla De la madurez Del amor prohibido De la venganza Y del perdón Y creo que aquí Vuelvo a retomar Esos temas Pero el amor prohibido No Se vuelve En American Honey El amor prohibido No es Hacia alguien más Sino es Hacia Uno mismo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!